hola qué tal cómo estáis bienvenidos otro día más a mi canal bueno este vídeo lo traigo porque me dio la idea aprendiz perfumística os dejo aquí su canal y su vídeo en la cajita de información porque bueno viendo el último vídeo que os había enseñado unos perfumes árabes que a mí no me habían había dos que no me han gustado pues me dijo dice podías hacer este vídeo que yo lo había hecho y bueno sobre todo no tampoco quiero que os ofendáis vale porque bueno una cosa es que a mí no me gusten y otra cosa que a vosotros si os gusten porque es lo que hablábamos a cada uno nos puede destacar un tipo de notas a mí en algunas notas ahora me destaca mucho el tema animal y cola el mezcle un poco así sucio y a lo mejor a ti te está destacando la nota frutal o te saca la nota dulce vale entonces por eso que tampoco quiero que os ofendáis que yo no voy a decir para nada que son malos perfumes ni que nada solamente que a mí en estos momentos no me gustan porque había de hecho uno fue mi favorito durante mucho tiempo y me gustaba muchísimo entonces por eso que los gustos van cambiando y bueno si eres nueva te invito a que te suscribas a mi canal está bajo el botoncito en la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo me ayudas muchísimo no sabes cuánto si me das un like y sobre todo si me comentas y si no te apetece ponerme nada larguito me pones un corazoncito sígueme en instagram que estoy mucho más activa también en tick tock y para todos todos besazos bueno en primer lugar os voy a enseñar los perfumes que yo tengo en mi colección y que bueno tampoco sé qué hacer con ellos de hecho si alguien quiere ya sabéis que tengo un grupo de telegram os dejo los dos grupos que tenemos de telegram uno que estamos ahí hablando o compartiendo nuestro nuestra pasión perfumística y el otro que ya lo hemos creado lo creó una chica dentro del grupo creo que es pilar y ahí ya pues ponemos lo que queremos compartir ya sea todo el perfume entero o a través de decants porque a lo mejor este perfume dices que a ver yo lo compraría pero es que no sé a qué huele y quiero que me envíes un decant a ver cómo huele esto bueno en primer lugar que tiene que ir saliendo o por partes o entero ellos lo digo bueno si queréis contactarme directamente por telegram soy psiqui van el psiqui en todos lados o sea que ya directamente si queréis me podéis seguir incluso un privado si queréis este perfume es el out mood y me confundí me cogí el elixir y bueno pues esto de verdad que yo estoy a día de hoy no lo soporto os voy a decir las notas que tiene y a mí lo que me destaca bueno este perfume ahora por ejemplo lo vende por 20 euros vale es más o menos lo que vale es la verdad que lo que es la calidad es impresionante es que tiene un packaging flipante y bueno pues este perfume dicen que es para hombres y mujeres y lleva de salida azafrán que se nota muchísimo la canela y la nuez moscada que a mí no me destacan lo que me saca es la gamuza que gamuza es cabra que es lo sepáis madera de out y sándalo una pena lleva sándalo y a mí el sándalo me encanta y de fondo son ambar y vainilla y es un ambar también oscuro y animalico a mí me destaca pues pues sobre todo esa nota de gamuza que no pone que sea cuero aunque sí que es verdad que cuando describen en faragrántica le ponen que es como cálido especiado yo cálido especiado por ejemplo diría a lo mejor jungle elephant pero a lo mejor para ti esto es cálido especiado a mí no a mí me a mí me sale la nota de cuero te pone que es de out atalcado al mezclado fresco especiado no sé para que veáis la cantidad de percepciones que tienen de este perfume otro pues le destaca al ámbar otro la canela pero a mí lo que me destaca es la gamuza es que a mí lo que me destaca es la gamuza no lo pienso ni esplayar porque el día que lo esplayé luego me olía toda la casa personalmente en que bueno lo podéis ver en el vídeo bueno pues luego es que no puedo decir que este perfume sea malo este perfume es un perfumado es buenísimo para la gente que le gusta ese tipo de notas que lo pruebe y si no pues ya sabéis escribidme unidos a mi grupo de telegram que estamos ya casi 350 y bueno pues ahí compartimos muchas 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 cositas que nos viene muy bien para enterar yo yo misma mente no me entero de muchas cosas y gracias al grupo me entero de muchas entonces pues este perfume lo siento pero tiene que salir de mi vida bueno para que veáis lo que son los gustos a mí a día de hoy de verdad no me gusta el opulent red no no me gusta por ejemplo a mi compañera martina me ha caído en la mano le resulta súper dulce y y a mí pues me sale la nota del cardamomo y ya visteis como lo definía pues a lo mejor te tengo que dar más oportunidades porque si que es verdad también he echado aquí y y bueno tampoco me resulta tan desagradable luego cuando seca no es tan desagradable pero es que a mí me sale como una nota oscura y es la nota del cardamomo y que la nota del cardamomo a mí por regla general me encanta pero en esta en este en este perfume pues a mí me sale como un olor a comida me huele a comida y lo definen como un floral frutal encima que lleva pera naranja sanguina pimenta rosa y cardamomo el corazón lleva jazmín nardos palo de rosa de brasil coñac y liotropo y de base madera de oud vainilla ámbar pachulica chemira sándalo y abatoncas que tiene unas notas que es que lo flipas de notazas que tiene vamos a echarlo más es que me sale pues esa nota del cardamomo con la pimienta es que no sé es como raro es un olor raro claro es que estos perfumes pues la verdad que no son de haber pues que le van a gustar a todo el mundo estoy perfume pues son perfumes árabes y bueno pues a mí me es que me huele y se reía mucho porque yo lo definía como lentejas con chorizo es que me huele a comida a mí no me huele a floral frutal no sé a mí de momento no me está no 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 en mi piel no esto no lo puede no puede estar entonces de momento ya lo digo lo vendo por lo vendo bueno en estos momentos lo comparto por partes si queréis saber a qué huele antes de comprarlo aunque son perfumes muy baráticos la verdad que sí pero bueno si queréis saber a qué huele que sepáis que yo aquí lo tengo otro perfume que han dado mi colección y que no me que no que no es para mí es el opulent oud y mirad es que tiene un pack allí en esto de la caja de terciopelo pues igual que el rojo pero este en negro y este es un ámbar y lo mismo es que a mí me resulta muy oscuro es un perfume que estoy no me lo puedo echar me sale un no oscuro 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 os voy a decir las notas que lleva este lleva es que es la fijaros que en algunos perfumes la nota azafrán me gusta pero es que se la azafrán este oscuro con el oush no azafrán otras florares y cítricos de salida de corazón madera de oush iba caramelo que a mí no es que no me huele a caramelo ámbar y es el ámbar dulce es que no me gusta y luego lleva resina así es que se nota ese resinoso con azafrán con la madera de oush sabía lo que me lo que me destaca otras amaderadas vainilla almizde y pachulí es que ni me sale el caramelo ni me sale el ámbar ni me sale el pachulí a mí no me sale eso a mí me sale el oush con el azafrán y no 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 puedo no puedo pues es a lo mejor un chico no sé ya os digo que si queréis probarlo pues oye ya sabéis aquí lo tengo y no este tiene que salir de mi vida como sea aunque el bote es preciosísimo bueno esto lo tengo de la casa de esencia que es el 841 este comparte notas con starry night de montal y ese perfume vamos jamás en la vida creo que me lo compraría en original ni vamos ni en tamaño grande esto en el momento que lo li y os dije si queréis saber a qué huele escribido un privado porque va el genón que no me gusta yo lo definí como un olor a luego ya lo dije para no ser pues ofensiva no me sale a gimnasio de instituto antes de que se hayan duchado vale después de hacer la educación física y no se han duchado pues eso me huele este perfume que lleva ya veréis es que además tiene unas notazas lleva de salida manzana bergamota y lima ácida de corazón rosa pachulí jazmín y seca con almizcle blanco notas atalcadas y ámbar bueno pues es almizcle blanco que supone que tiene que ser un almizcle limpio a mí me está pasando en muchos perfumes que esa nota de almizcle me recuerda al sudor y yo no digo que el original a lo mejor no huele así que a lo mejor le han metido más la nota fruta la nota de rosa lo que sea este perfume a mí me huele al almizcle sucio al ámbar sucio y entonces a mí me huele pues eso al gimnasio de instituto con todas las hormonas revolucionadas digo que los los adolescentes huelan mal de no me malinterpretéis pero estaba están cambiando las hormonas y yo mismamente pues reconozco que me huele mucho mejor ahora que cuando era adolescente desde luego que bueno pues eso que este perfume por ejemplo ha sido como una muestra para saber que ese perfume no va a entrar en mi vida y bueno el último que es el que os decía que a mí me ha encantado me ha chiflado ha sido favorito me compré un repuesto porque decían que iba a descatalogar y yo ahí como ansia viva me compré un repuesto el Borealia Saint For Him de Mercadona o podemos decir el Herba Pura de Serhoff que me está pasando un poco más de lo mismo pero sobre todo este de Mercadona porque es que Mercadona no sé qué narices ha hecho que en todos los perfumes nuevos ha puesto una nota o un fijador que huele todo lo mismo y luego este que en vez de salirme la nota frutal me sale esa nota del almizcle y lo mismo el otro día iba yo por la calle y pasó un señor corriendo iba corriendo haciendo deporte y de repente pasó y digo este tío lleva el Borealia de Mercadona o eso o si había el hombre pues olía pues a lo que olía por el caso digo que a mí ahora según que almizcles me huelen a sudor y no sé por qué narices me huelen a sudor y a vosotros a lo mejor os sale la parte frutal que tiene este perfume la parte dulce y el almizcle se os queda como más limpio a mí no a mí por lo que sea me huele a sudor y entonces el Borealia es en forjín que yo no se lo puedo regalar al papa porque mi madre no lo soporta y no le voy a hacer a la pobre mujer pasar un mal rato porque mi padre se lo echaría pues a ver qué hago yo con este perfumazo porque es que es difícil regalar porque ya os digo que mucha gente de mi familia no soporta este perfume igual que os digo estos os digo todos los nuevos que han sacado de Mercadona este de la línea pues el último que sacaron el Eclat el que sacaron bueno todos estos que han sacado nuevos pues es que no sé me sale esa nota que no la soporto entonces bueno pues este que no que no y bueno ahora os voy a poner el top 5 vale porque sabéis que a mí no me gusta hablar solamente lo negativo que no para mí no es negativo por supuesto es que a ver esto yo no lo digo es percepción a mí no cuando me salen notas almizcladas que me salen como nota sucia o las notas de cuero muy animálico pues yo no 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 puedo no la soporto entonces bueno os voy a decir los cinco favoritos por a raíz de que ayer una compi me enseñó una página y tal de momento no voy a decir nada porque ella tiene que enseñar la página los perfumes la tenemos de conejillo de indias a ver qué tal si le gustan y si no pues ya hay todos como ansias vivas pues yo estaba mirando y dije pero es que a ver es que tengo tanto por probar me llegaron la señora borderline me han llegado un montón de divine y total que solamente me apetece ponerme unos perfumes que me me están encantando y que me da pena no poder usarlos más porque tengo que probar muchos más perfumes y bueno entre ellos os voy a enseñar primero el que me he puesto puesto hoy que bueno lo cogí gracias a silvia que jamás pensé que me lo iba a comprar porque era un perfume muy requete olido que a mí no me tampoco me tenía nada de convencer me dijo la nueva formulación te va a encantar porque sale la parte más frutal más dulce por su perfume lleva unas notas tan ha combinado todas las familias olfativas que puede haber y que no no lo puedes definir en un en una familia en sí y es ángel de miugler que no es de tierra y miugler que es el reformulado tengo que probar el edt porque me ha dicho pues si te gusta bueno total este es el que me ha echado y si digo no que me está haciendo el ayerín pero para que veáis luego el ayerín que voy a hacer con el otro que ha sido favoritísimo y que viendo ahora el vídeo de silvia sus 10 perfumes para toda la vida encima lo ha puesto digo yo es que también creo que ahora mismo se convertirá uno de los perfumes para toda la vida porque es que es preciosísimo y la verdad que me ha gustado muchísimo a mí el rendimiento y la duración la verdad que me dura sé que el otro duraba la vida porque tierra y miugler lo que tiene es que te dura un montón y bueno pues este ahora mismo es de mis top 5 estos momentos bueno con este perfume yo hago layering también el otro día que lo hice y bueno primero me cogí el lord of mis rule de que es el body spray y luego el otro día ya fui directa 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 a cogerme el tamaño de 100 mililitros del perfume y ahora mismo ella lo enseñaba mi amiga silvia como un infaltable de su vida y os digo que ahora mismo también se ha convertido en uno de mis favoritos que me lo podría echar todos los días cada vez que me he hecho es que que bien huelo este por ejemplo ayer también me eché para dormir y es una pasada este creo que lo sacan de edición limitada en navidad entonces no sé si hacerme con algún repuesto más porque hoy le estoy dando bajones estudiando bastante bajón y bueno pues esto es una pasada que también lleva pachulí va vainilla y va pimienta negra que seguramente llevará más notas lo que es el packaging sí que es verdad que es cutre a más no poder el tapón es como horroroso y pero bueno es que esto es una barbaridad es cremoso es es como otro perfume que podría ser sólido vamos lo que es dentro se convierte en sólido porque es una pasada y de verdad que yo me hago layering también con el ángel y es que me requete chifla otro perfume que lleva sándalo y vainilla y que no puedo dejar de usar es el this is us de zady hand voltaire en su caso el 722 en la casa de divine que está súper bien hecho también llevo en el maletín del trabajo llevo el el de la casa de perfumar y que también lo tengo para gastarlo y bueno pues este también es que me apetece muchísimo echármelo y ya os digo que estos cinco aromas ahora mismo si los de si me tuviese que ir a algún lado me llevaría solamente estos los cinco aromas que os voy a enseñar ahora porque de verdad que esto es una pasada y bueno es que tampoco os voy a hablar más porque soy muy pesada con el this is us y bueno pues eso que si no queréis gastaros lo que vale pues que en el de divine está súper bien conseguido además ahora están en ofertas con 60 por ciento os dejo si no la foto a cuánto está ahora y es así con el código de psiqui 5 tenéis un 5% adicional os puedo hablar también de la casa de perfumar pero yo entre los dos me gusta más en la casa de divine con otro aroma que me que ahora me apetece mucho echar melo para dormir para todo es bueno lo tengo de estas dos casas lo tengo del aroma que comparte notas con dior addict ese es el de gilica que me gusta muchísimo y ese es el de pafan secret que fijaros el colorazo tiene y bueno pues este es otro perfume dulce que lleva nota de jazmín lleva vainilla lleva notas herbales y bueno es que es una pasada es adictivo para mí es un aroma adictivo de hecho me gustaría comprarme el original porque ayer hablando con una idea de perfumísticos me decía me he cogido otro repuesto antes de que los vuelvan a reformular por si acaso de lo que me gusta y bueno no sé yo creo que a lo mejor me voy a terminar comprando o bueno a lo mejor le pido a los reyes el dior addict a ver si a ver si me a ver si me llegan así por también me llega el dior addict porque es uno de los perfumes que también lo tengo que tener original porque es que este aroma me chíjola y es que de verdad que me encanta me encanta ponérmelo y es que no pararía de ponerme este perfume y otro aroma que me apetece ponerme muchísimo 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 de verdad es el disisger de zahid jambolter igual que el disisas pero es que me encanta ayer me eche el disislo que tendré que probar aún algún día más pero ahora por ejemplo os digo que si tenéis el disisas y disisger yo creo que no me cogería el disislo porque el disislo es como el disisger parecidillo pero más suave entonces para eso me pongo este en todo caso os podéis coger el feels and nightfall de zara porque está súper bien hecho tiene muy buena duración en el próximo pedido del epa fan secret porque dijo noelia de perfumísticos que lo tenía y está muy bien hecho a lo mejor me cojo un test un tamaño de 30 mililitros porque dice que también está muy bien hecho y es un perfume que para el invierno también es que es una pasada lo mismo también lleva vainilla lleva sándalo se lleva frutos secos y bueno pues es muy cremoso muy dulce y muy duradero y me gusta mucho muy cálido es como cuando pasas por aquí por la calle san miguel en la esquina hay una señora que vende castañas bueno pues así me huele es los recuerdos que me trae un poco este perfume ya sabéis como defino yo los los olores no bueno pues eso que me encanta que me apetece mucho 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 echármelo y bueno a día de hoy esos son los cinco que más a ver os podría enseñar que llevan el bolso por ejemplo siempre el una un dicant de velvet vanilla de mancera por lo tengo que tener siempre pero bueno que es que a día de hoy esos estos cinco perfumes estos cinco aromas son los que me apetece ponerme día sí día no y sobre todo me apetece mucho echarme ángel y el lord of misrule de lash me apetece muchísimo y ya en layering flipante alucinante me encanta y bueno pues eso os enseño espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente muchos besazos